Bien, continuando con más información, la docente del programa de psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit, Irene Margarita Espinosa Esparza, nos habla sobre el proceso de evaluación que desarrollan para hacer un programa académico acreditado. Tendiente al fortalecimiento de la calidad educativa, el programa de psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit trabaja en los procesos de evaluación con la intención de ubicarse como una academia acreditada. Tenemos todos los procesos de evaluación de CIES, tenemos prácticamente todos los maestros involucrados en este proceso y también vamos a iniciar con la parte de sensibilización a estudiantes, estamos próximos a que vengan los visitadores del órgano evaluador. Por otra parte, Espinosa Parra manifestó que se prepara un congreso vinculado a las dependencias de rehabilitación física enfocado a la educación psicológica especial. Un congreso vinculado con el CRE, que es una de las dependencias donde nuestros estudiantes van y realizan sus prácticas, realizan prácticas clínicas ahí en el CRE y también realizan prácticas educativas. Y entonces ahorita, bueno, estamos vinculándonos con esta institución para que surja este congreso avalado por la universidad y ellos donde van a traer ponentes reconocidos internacionalmente, hablarnos de todo lo que es rehabilitación, educación especial y, bueno, algunos problemas de discapacidad. En ese contexto, la docente universitaria manifestó que nuestra máxima casa de estudios obtuvo el nombramiento como sede de un congreso de la Asociación Latinoamericana de Psicología en la Salud a celebrarse en la Riviera Nayarit, donde se expondrán investigaciones científicas de nivel internacional. Se llaman Narraciones y Metáforas del Psicólogo. Se va a abrir una convocatoria a todos los estudiantes del programa de Psicología, contemplando la parte de propiciar una cultura lectora y de escritura. Finalmente, la académica planteó la visita de la doctora Berta Ramos de la UNAM, que trabajará sobre las líneas de investigación al familiar cuidador del enfermo. Asimismo, la visita de la doctora Silvia Sigales, quien abordará dentro de un diplomado temas sobre la intervención en crisis a efecto de que el estudiante adquiera habilidades de trabajo en personas que vivan ese tipo de situaciones. Con imágenes de Cristian Cineros, reportó para Nuestro Tiempo, Blanca Elena Díaz.